La China Suárez compartió un tierno video con sus tres tiraron unos pasos y la rompieron en TikTok. La data data China Suárez aprovechó el calor para refrescarse junto a sus hijos en la pileta. La actriz se muestra siempre divertida junto a Rufina, Magnolia y Amancio, sus hijos. En la tarde de ayer, mostró un divertido video en el cual se los ve siguiendo una tendencia de TikTok al borde de la piscina. La mamá de la familia encabeza una suerte de fila de patitos con sus pequeños, mientras realizan una coreografía. El posteo alcanzó rápidamente los 243, 8 caliques y más de 700 comentarios. Sus seguidores destacaron la coordinación de Rufina con su mamá. La simpatía de Magnolia y la ternura de Amancio, que aparece último apurando el paso para no perder el ritmo del trencito. Y hasta tuvo un traspié que sorteó como un campeón. Rufina totalmente sincronizada con vos, y Magnolia y Amancio haciendo lo que pueden. Los amo, Amancio es yo en la vida tropezamos, pero seguimos, amo a esa mamá a pato y sus patitos. Mi vida. Euge parece la hermana mayor y lo lindo que baila Rufi, la mejor compañerita de curso. Fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron en su perfil de TikTok. Donde con el arroba sangre japonesita ya ostenta 703 mil seguidores. Mezclando trabajo y placer, DataData la China Suárez disfrutó parte del Mundial de Fútbol en Qatar. Primero viajó ella para hacer un contenido exclusivo para una plataforma, mientras que su novio DataData Roger King se sumó a ver algunos partidos de la primera fase. Enamorada en el reencuentro, la actriz compartió un tierno posteo para su compañero de vida. Dichosa yo de ser siempre mirada con esos ojos, príncipe muerta derretida escaloneta. Escribió con el corazón en la mano. Todo el mundo. ¿Qué pasa?